Como clavo en la pared, estoy metido contigo Eso no lo quieres creer, pero es cierto lo que digo No sé cómo vivo así, sin tu beso, sin cariño Si tú me dejas de a mí, a mitad de mi camino Un clavo como tú, dice que tú te sacan Pero tú me has dado en todas las chiapas Un clavo como tú, dice que tú te sacan Pero tú me has dado en todas las chiapas Yo no puedo comprender Que me dé tantos dolores Si sabes que tu querer es amor de mis amores He llegado hasta el pensar en mis noches en el pelo A mejor vida pasar Pero contigo en el cielo El amor con otro, dice que tú te sacan Pero tú me has dado en todas las chiapas El amor con otro, dice que tú te sacan Pero tú me has dado en todas las chiapas No sé cómo vivo así, sin cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!